Música Yo le avisé a Farid hoy en la mañana, ¿te dijo? No, no, yo vengo aquí, ¿quién está acá en el cuerpo médico? Ah, anda el pedo ¿Dónde está el pedo? No sé, ya sabía que venía esto, esto viene larga data Si, esta es la que descubrí, esta es la puta de la crucha Le echaron a la mierda de Mendoza Está acostumbrada a hacer que ir a la crucha Llamame la puerta de la calle ¿Qué pasa con el médico, José? Te pinchaste todo el pedido No, no, estamos en el mundo Acá, ¿estás? Yo no puedo, grudo ¿Querés saber si los efectos personales y demás para tener una idea? Sí, yo es muy lombraza, loco ¿A vos te tiró ahí? Sí, es la que me llamó a mí Si yo vengo por ella, yo soy un... No te edupes, flaco Tienes una cara Guarda, guarda Silvia, tranquila, Silvia Respira tranquila, Silvia ¿Vos me llevó al patio? La señora buena cara, porque soy yo La señora Señora Señora, 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 señora. Venga, venga. Señora. ¿Aquí a golpear? ¿Eh? Vamos a ir por ahora. Vamos a ver. Vamos primero a ver esto. De acá. De acá. Ya revisó, señoras. Acá por acá. A ver si lo encontramos. La única forma... Eso es gaspimienta, flaca. Sí, gaspimienta, pero... Capaz que lo tiró, lo llevó encima. ¿La revisaron ella encima? Sí. ¿En qué lado se lo tiró? ¿Ahí afuera? Sí, ¿o del garage? Bueno, que es bravo. Ya lo conozco, así. Si no, pues, ¿sabés? No, 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 yo te saco lo tengo que tomar, te lo firmo con pelotas. Lo que pasa es que me hubo votado por esta gente yo. Esto ya que salía a la noche, sin ti me había colchado. Estoy ahí, ahí. No, 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 no. Sí, de verdad que no se me quedé ahí. Yo no lo sabía, ¿no? No, también, negro. ¿Vos es el hijo? Ah, que él no lo comentó vos. Sí, sí, sí. Tiene aquí, de acá. De acá. Lo encontró, el pepejo. Lo que pasa es que se ha un guión, así. Se me parece que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¿Qué estás pasando? Estás dejando pastorear a la mía. No, aposta ¿no te voy a dar engañando? Te estoy perdido.